Nos encontramos con Fluvio Ruiz Alarcón, él es consejero independiente de Petróleos Mexicanos y lo invitamos para que nos comente, para que nos dé su punto de vista sobre el drama de Macondo a casi tres meses de acontecido. Fluvio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente esto, esto si no es una novela de realismo mágico, esto es realismo todo corto, no es lo que escribiera García Márquez, a pesar de que el nombre del pozo se inspiró en él. Es sin duda la catástrofe ecológica más grande de la historia, a casi tres meses continúan los derrames y todavía no se puede hablar de una solución definitiva. Una consecuencia de esto es para el mundo, que sin duda va a cambiar la forma de operarse en lavas profundas, sin duda esperamos que salgan de este evento lecciones para que los operadores puedan trabajar en condiciones de mayor seguridad y de mayor respeto al medio ambiente. Fluvio, ¿se va a abandonar México o va a abandonar su política de extracción hacia el Golfo, hacia aguas profundas? No, abandonarla como tal no. Lo que sucede es que incluso ya desde antes del accidente había una reorientación en cuanto a las prioridades. de las zonas a explorar, pero los proyectos que ya están en curso, los proyectos que incluso han implicado la adquisición o renta de plataformas semisumergibles, esos proyectos van a continuar. Lo que nosotros sí creemos es que ya no va a ser la principal prioridad de Petróleos Mexicanos. Incluso la lección para México en ese sentido es que tenemos que apresurar la consolidación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque hasta la fecha Petróleos Mexicanos en ese terreno se autorregula, a decir verdad, pues no hay un serio de alineamientos técnicos que se hayan derivado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la cual yo creo que tendrá que trabajar a marchas forzadas en este tema. Y habrá afectaciones, por supuesto, ya las hay en Estados Unidos con las compañías petroleras que trabajan ahí, pero en el caso de Petróleos Mexicanos, ¿habrá afecciones económicas? Pues lo que sí va a ocurrir es que aunque no haya de manera directa, sin duda las mejoras regulatorias que se tomen, que van a implicar seguramente una serie de mecanismos más severos y propiciar desarrollos tecnológicos, van a encarecer estos proyectos, porque necesariamente cuando uno va con más prudencia, pues estos proyectos se vuelven mucho más caros. De hecho, parte del problema en la plataforma es que no había un equipo de reservo, un equipo de redundancia de esta válvula que falló y que tendría que estar repuesto. Entonces, los proyectos y las coberturas mismas, las fianzas, todo este tipo de instrumentos financieros que van asociados al desarrollo operativo, muy probablemente se vayan a encarecer. Oye, Fluvio, ¿qué tiene que suceder? Es muy grave lo que está aconteciendo y las soluciones no se ven todavía claras. Incluso políticamente el presidente Obama va a librar una batalla fuerte. De no solucionarse este problema, ¿qué va a suceder? Es difícil de decir, pero efectivamente la moratoria que había de que tal presidente Obama fue apelada por las compañías petroleras, la corte las favoreció y lo que está en juego es muchísimo dinero. Es que está en juego no solamente el monto de las inversiones de las empresas petroleras, sino también toda la actividad económica en torno al área del derrame. Sería muy difícil, muy complicado frenar toda la actividad económica que es muy importante en un área muy, muy grande. Yo creo que ahí va a empezar una vez más a debatirse hasta dónde el Estado puede normar, no solamente una actividad concreta, sino el conjunto de relaciones económicas que hay entre los diferentes sectores para que todos puedan actuar de manera adecuada y en beneficio del Estado-Nación. ¿Y de qué depende llegar a Buenos Aires? Está en juego muchísimos millones de pesos, años, está de por medio de la industria petrolera prácticamente internacional. ¿De qué depende llegar a un buen acuerdo cuando el gobierno del presidente Obama ahora está en busca de una solución? Yo creo que en mucho va a depender también de la presión social. Creo que la respuesta social en este caso va a jugar un papel determinante, tanto en la actitud activa que empieza a tomar el gobierno de Estados Unidos, como en las respuestas que necesariamente se van a dar desde la industria petrolera. Yo estoy convencido que esto es un parteaguas en la forma en que se van a desarrollar los trabajos en aguas profundas. Fluvio, como consejero independiente de Pemex, ¿qué es lo que se está proponiendo en el seno de la parestatal para entrarle a este problema que amenaza con acercarse ya a las costas del país? Bueno, de hecho, Petróleos Mexicanos tiene una estrecha relación con las compañías que están involucradas ahí en el terreno y nosotros también creemos que se debe impulsar en particular desde el Comité de Desarrollo y Investigación Tecnológica que preside todos los elementos de investigación y de desarrollo que vayan asociados para prevenir un derrame o las consecuencias de un derrame en el corto y mediano plazo. Fluvio Ruiz Alarcón, consejero independiente de Petróleos Mexicanos, te agradecemos mucho el haber participado con nosotros. Gracias. Al contrario, agradezco muchísimo la invitación y espero tener la oportunidad de volver a encontrarnos aquí. Hasta luego. Hasta luego.